¿Qué es la Asamblea Diocesana? Querida comunidad de la Diócesis de Concordia, como ustedes saben, el próximo sábado, 4 de noviembre, tendremos nuestra Asamblea Diocesana en Juan XXIII. Los invito a participar porque es un encuentro de la familia de Dios en el cual vamos a rezar juntos, vamos a conversar, a discernir y también a escuchar los clamores de nuestro pueblo, el pueblo que nos pide ser escuchado con un corazón misericordioso, compasivo, que espera de nosotros una respuesta evangelizadora, porque como Iglesia estamos invitados y llamados por el Señor a anunciar la buena noticia de su amor. Por eso les pido que participen los consejos pastorales, los agentes de pastoral, ya está habilitada la inscripción, está todo en marcha para el encuentro del sábado y los hermanos que no vengan a la Asamblea recen por nosotros porque es un acontecimiento importante, un acontecimiento eclesial en el cual nos sentimos y reforzamos nuestra pertenencia a esta gran familia que es la Iglesia Católica, la Iglesia del Señor enviada a evangelizar. Por eso los invito a participar, les pido que recen por este acontecimiento y, bueno, encomendamos este encuentro de la diócesis de Concordia al cuidado y a la protección de nuestra Madre, la Virgen Inmaculada, Inmaculada de la Concordia, que ella nos acompañe y que sea nuestra Madre que nos recuerde siempre que tenemos que estar con Jesús y anunciar la palabra de Jesús.